Probablemente yo, al igual que muchos, pensamos que este momento nunca llegaría, porque estoy seguro que cualquiera que haya jugado Halo en su vida, lo primero que pensó al ver un Scarab en acción fue querer manejarlo, y si hermano, al igual que tu, yo pasé incontables horas buscando tanto en el juego como en internet, la manera de poder entrar dentro del Scarab, o al menos saber quién estaba pilotando o disparando, todo para finalmente caer en la decepción de que esto no se podía, al menos no sin mods. Pero hasta hace unos días, gracias a un error en el código de programación de Halo 2, por fin podemos saber quién está dentro del Scarab, y si tú quieres aprender a hacerlo, quédate al final del video. El 19 de diciembre de 2022, Mr. Monopoly realizó el siguiente tweet, mensaje al cual adjuntaba un video utilizando un Ghost y una granada de plasma para llegar al Scarab, después entrar dentro de él, y tras unos instantes, un Elite salía desde las entrañas del Scarab al más puro estilo de Alien contra Depredador. A esto, el mismísimo Joseph Staten respondió diciendo que cada torreta tiene una IA como actor que se encarga de apuntar y disparar, actor al que a alguien se le olvidó volverlo invisible, parámetro que solo debería indicarse con un checkbox. En otras palabras, el desarrollo de Halo 2 fue tan apresurado que incluso a alguien se le olvidó marcar la casilla invisible como verdadera para que este Elite no pudiera ser descubierto. Obviamente, después de ver esto, me di a la tarea de replicar con mis propias manos este descubrimiento, así que ahora te voy a mostrar dos métodos para que tú y tus amigos puedan ver con sus propios ojos al Elite secreto en el gran viaje. Lo primero que debes de saber es que esto se puede hacer en cualquier dificultad, así que en este caso lo voy a hacer en dificultad fácil. Y también voy a activar la calavera Acrofobia. Si por alguna razón tú no puedes usar este cráneo, también se puede hacer activando las calaveras Pluma y Sputnik, así que si tú usas estas calaveras, ve al minuto que aparece en pantalla para el tutorial con esos dos cráneos. Con la calavera Acrofobia vas a jugar el nivel de manera normal hasta llegar a la cinemática donde está el Scarab. Después únicamente debes de volar directamente al cañón donde el Scarab dispara, y en esta parte oprimir el botón de acción. Este es el mismo botón con el que subes a los vehículos, en mi caso es el botón X. Y si lo haces bien, un Elite aparecerá de la nada y no hará otra cosa más que disparar. Ahora, si tú quieres usar las calaveras Sputnik y Pluma, tienes que iniciar el nivel de manera normal, pero en algún punto debes de recoger un cañón Brut. Este cañón es importante, así que no lo olvides. Después vas a jugar todo el nivel y llegar a la sección de la cinemática del Scarab. Aquí una vez actives la cinemática, vas a dar media vuelta y te vas a alinear con este pilar del fondo. Después vas a caminar para atrás, brincar y disparar el cañón Brut. Si todo sale bien, aterrizarás encima del Scarab. Una vez estés sobre el Scarab, vas a caminar al cañón y te vas a dejar caer en la parte izquierda de la boca. Después vas a caminar hacia atrás y a la derecha, y justo cuando el Scarab haga un movimiento a la derecha, vas a poder entrar dentro de la torreta. Esto es muy importante, ya que debes de esperar a que el Scarab se mueva para que haya suficiente espacio para poder entrar. Una vez estés dentro de la torreta, camina hacia adelante y da la media vuelta. Después, en esta sección, tienes que oprimir el botón para subir a los vehículos, y si lo haces bien, expulsarás al Elite de la torreta. Aquí te muestro en varios intentos como lo logré. A veces te tardas más, a veces te tardas menos. No debes de olvidar que si te tardas, será más complicado hacerlo, ya que si el Scarab dispara y el Elite sigue adentro, hay altas probabilidades de que mueras haciéndolo. Si todo sale bien, puedes bajar al Elite a golpes, y este Elite solo disparará bajo el patrón de disparo del Scarab. Se puede notar claramente que los disparos del Elite coinciden con la animación del cañón Scarab, y no importa que arma le des al Elite, este siempre la disparará de manera coordinada con el Scarab. Y bueno, tras 18 años desde que vimos a un Scarab por primera vez, sabemos que es lo que tiene adentro. Muchas gracias por ver, ya sabes que yo soy Pedrogas, y nos veremos en el siguiente video.